Cuando estabas conmigo Ahora de ver mi pena los perros vecinos ahuyan al verme Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser la larga me apodan ahora el muchacho triste Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser la larga me apodan ahora el muchacho triste Cuando estabas conmigo quería aumentarle dos horas al día Que bueno que no lo hice sino veintiséis horas te extrañaría Cuando estabas conmigo mi caballo moro alegre bailaba Ahora de ver mi pena de verme llorar ni el maicito se acaba Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser la larga me apodan ahora el muchacho triste Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser la larga me apodan ahora el muchacho triste Cuando estabas conmigo me faltaba cara para mi sonrisa Me gustaba mirarte en el baile, en el parque, en la plaza, en la misa Tocaba los mariachis al verme llegando el muchacho al aire Ahora de ver mi pena los perros vecinos ahuyan al verme Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser la larga me apodan ahora el muchacho triste Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste Para no ser la larga me apodan ahora el muchacho triste Si vieras cuantas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste